Por mantener la sintonía, esta es tribuna de buenos talentos, de gente emprendedora, de gente que quiere hacer cosas bien grandes de la mano del Señor y es la oportunidad de Cristal Olivero, quien es una mujer joven emprendedora que ha nacido en el corazón de Dios y luego en el de ella, poder hacer esta línea que se llama Cristal Natural Products, que es una línea totalmente orgánica, bienvenida Cristal a mi mejor temporada, poder hablar a la gente como Dios puso en tu corazón hacer esto, que va a ser tu sustento en el nombre de Jesús y que también está ayudando a muchísima gente a que le crezca el pelo y a mantener la salud vital del mismo. Así es, buenas tardes, mi nombre es Cristal Olivero y nada, el Señor le ha placido que estemos haciendo estos productos bien orgánicos y nació así como tú dijiste en el corazón de Dios, porque en mis planes no estaba de verdad trabajar con esto. Así que todo comenzó en octubre del 2020 en plena pandemia, yo fui a visitar a una prima que yo le había enseñado a hacer estos goteros y ella me recordó, me dijo, pero tú puedes darle forma, porque yo lo vendía, pero informalmente. Entonces ella me sugirió que le diera forma, me enseñó que hiciera mis etiquetas y todo eso, pero yo estaba bien desencantada porque al principio me fue muy, muy mal, de verdad. Yo participé en varios bazares, no vendía nada. Ay, 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 escuchen gente que le está yendo mal, escuchen esto. Yo invertía, invertía y no vendía nada. El último bazar que participé fue en la iglesia del Pastor Ponciano. Nuestro amado Ponciano. Y allí yo, Mayra, al junto de Karen, me dieron fuerza porque ya yo desistí, yo dije, no, yo no voy a seguir, me está yendo muy mal. Y ellas oraron por mis productos y me dijeron, me dieron ánimo, me dieron fuerza y así fue todo. Entonces luego me estaba yendo regular, pero yo no le estaba dando tanta forma. Y a través de Diana Ponciano, que hizo un acto profético con los productos, lo ungió, me invitó para la iglesia, me dijo que lo llevara. Y el Señor se ha glorificado de una manera muy especial. Increíble. Las personas que utilizan estos productos tienen testimonios maravillosos. Tenemos imágenes ahí del antes y el después. Miren este chico, tiene muchísimo cabello porque la imagen es un poquito vieja, pero el tipo tiene la melena ya vieja. Sí, con los goteros. Bien larga, bien larga, eso es con los goteros. ¿Tu línea está a base de qué? De goteros, de óleo, veo. Tengo un tratamiento, tengo un pre-lavado, tratamiento que se aplica antes de lavar el cabello. Tengo un gotero pre-champú, aquí está el más oscuro. Tenemos este gotero que se utiliza con los rolos para acelerar el crecimiento del cabello. El champú está libre de sulfato, no tiene sal y el óleo es para hidratar y regenerar el cabello dañado. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? ¿Están de venta en cualquier parte o solamente en tu número de teléfono? Sí, ya lo vimos, el antes y el después. El producto está de venta en Sandra, en la tienda que está en Megacentro. Oh, tienda Sandra. Besos, Sandra, nuestra amiga Sandra. Sí, muy buena. Ella me regaló la oportunidad de estar en su negocio. Qué chulo. Desinteresadamente, que Dios bendiga a Sandra de una manera especial. Y a su hermana Silvia de Blanco y Negro, que por muchos años ha sido también mi patrocinadora en ropa. ¡Te amo, Silvia! Y también lo podemos encontrar vía DM. Se pueden comunicar directamente conmigo al 829-554-5224. Y mi página es arroba Cris, arroba Cris Natural Product. ¿Pero esos productos son caros? Hay que coger un préstamo en el banco para poder comprarlo. No, jamás, jamás. ¿O son productos asequibles a la gente? Para ayudar al pueblo. Son asequibles. Hay productos que son más caros que al banco. Ya lo sabes. Aquí no hay que coger préstamo. Más o menos en cuanto a Silvia, porque tienes diferentes tamaños, sí. Y la gente lo puede comprar por individual también. Esta línea, la más grande, está en 3,000 pesos. Perfecto. Incluye el envío. El envío está incluido. Y esta, que es pequeña, está en 1,400 pesos. Miren qué cosa más coqueta. Ahí está el nombre de la sirena. Le trajeron a la sirena. La sirena exige sus productos, mi amor. Ella no es nada fácil. La sirena allí está el mío. Y hay tres combos más que los vamos a estar sorteando. Si nos dicen que se inscribieron, se suscribieron a la página de Mi Mejor Temporada. Y nos mandan el capture. Si nos manda que te suscribiste, le diste like, hiciste algún comentario en esta transmisión del día de hoy. Tenemos tres kits de estos pequeños para regalarlo. Ya saben, tienes que suscribirte a la página de Mi Mejor Temporada en YouTube, Mi Mejor Temporada Radio. Darle un capture y enviarnos eso. Y automáticamente estás ganando uno de estos kits de los productos. Cris Natural Products. Repite otra vez la página donde la gente puede pedirlo, donde está de venta y el número de teléfono. Están disponibles en tiendas Sandra de Megacentro. Están disponibles vía DM. De Instagram. De Instagram. Arroba Cris Natural Products. Y me pueden contactar directamente al 829-554-5224. Esto es una muestra más que si vas de la mano del Señor, lo que sea que emprendas, va a fructificar. Ella es el vivo ejemplo de esto. Tú también, si tienes un sueño en tu mente, si tienes un sueño en tu corazón que Dios ha puesto, también puedes llevarlo a cabo si siempre está de la mano de Él. Nosotros seguimos. Eso es Martes Evangelístico. Dime, Joel. Esto es Martes Evangelístico. Continuamos. Hay muchísimo más. No le cambies. Mi mejor temporada ya está aquí. Ella llegó. Mi mejor temporada radio show. Ella llegó. Lo mejor de la hora ya llegó. Ella llegó. Y el que pone recarga ya llegó. Ella llegó.